Pero, Daniel... ...tenía la cama en la cima, así que... ...si levantarte... Perdona... Chiqui... ...tiene que se sentirme... ¡Vamos, chicos! ¡Eh, chico! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! No crucéis por adelante... Lo estoy grabando... ¡Bien! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Bus! 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 Entra. ¡Bus! 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! Aplausos 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 ¡Bravo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! No, no, no. ¿Lo habéis hecho ya no es caballero o no? Bien, ¿no? Es tuyo. Ya se roba hasta el segundo cuarto. ¿Está un poquito tan importante el número? Sí. ¿Qué envidia pegar? Que te voy a dar. No, 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 no. ¿Qué ponía con el Javi? 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 Es un partido de femininas. Ah, el Cierto yajudisido. Un, dos, tres. Vamos, vamos a nuestro Javi. Desde tribes cuatro y él. ¡ improves your mind, no! Cuando ya pintan el pelo y los los los... ¡ ashamed! ¡ Changing to the club! Quiero decir que ahí es... ¡ river! ¡ Seritecto con tres. ¡Ah! 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 ¿Cómo te han bajado esto? ¿Eh? ¿Cómo has bajado? ¿Cómo has bajado? ¿Cómo has bajado? Ah, pues... ...se va y le dice... ...cumperlo... ...le tiene que escribirlo... ¡Bien, Pablo! ¡Ah, no! ¡Es que... ¡Ah! ¡Bien! 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 Según ponía que estaba... ¡Vamos! 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 Esto es difícil. Lo más fácil va a fallar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vayoso! ¡Vamos! 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 ¡ chceik speed! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Pero no está mal! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira, venga Diego, venga! ¡Mira, venga! ¡Mira, venga! ¡Mira! ¡Venga, venga chicos! ¡Bien, Pablo! 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 Bien, Pablo, bien. 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 PAT-PA-MAGNWii Está aktro de entrenador. De campo, sácalo. Gracias. Bingo. ¡Listo! 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 ¿Ha visto lo que dice Pepa que se lo va a llevar todo el fin de semana? A esto. Ahí voy yo. Todo el fin de semana. ¿Te llevas a gozar lo que nos... No, no, tú, todo esto. No, no. Tú qué vas a hacer, que no vas a tener cuartada ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Diez! ¡Ocho! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No, tío! ¡Joder! ¡Está fuerte! ¡No, que no! ¡Rodrigo, tío! ¡No! ¡Es que no sabemos a jugar! ¡No sabemos a jugar! ¡Si no para, no sabemos a jugar! ¿Te pego en la boca o en la mano? ¿Dónde te regoces? ¡Panjeta! ¡Pasa! ¡Vete para allá! ¡Codrigo, vete aquí un rato! ¡Aquí! ¡Un ratito, aquí! ¡Aquí solo quedan 20 segundos! Idé, moy twenty segundos y tenemos queOkay Con esto, queλα,quera ¡Ven! ¡Ven! ¿De? ¡Ven!? Tisten事en que lo intentan moler ¡No! ¡只是 la maquil summer vermust! ¡Cada! ¡Sí! ¡La amor de chaval! ¡Va por esa porro! ¡Vamos! ¡Así lo contengo ya! Un 펜zita, de color, madre ¡No! ¡Roja! Tío, Rodrigo, Rodrigo. Vamos, Marlo, ¿eh? ¿Diez? ¿Diez? ¿Ocho? ¿Seis? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Vamos? ¿Papá? ¿Esto? ¿Guarda la liconche? ¿Me la tiro? ¿No? 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 ¿Arbitro, mira alguna vez que juegan con seis? ¿Que se mete el entrenador dentro de la pista? ¿Arbitro, que muchas veces está el entrenador de ellos dentro de la pista, eh? Míralo. ¿Diez? ¡Vamos, V expresión! ¿En Multiple? ¡ optiona! Pero para el partido звágenos a los retornos, ¿verdad? ¡Leya! ¡Ven aît! Vamos, vamos, vamos. ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Mira, mira! ¡Mira el entrenador que se mete en la pista! ¡Que son los que juegan! ¿Es Pacas o no? ¡Vaya cero! ¡Suscríbete! 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 ¡Este cuarto! ¡Hallo! ¡Xuscríbete! ¡Lo! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Al aberoding fútbol! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Natagers! ¡Suscríbete! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Bien, vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adentro, Magno! ¡Tira, plain! ¡Halo! ¡No, diga, cha, cha! ¡Bien! 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 ¡Aquí hay que fiesta! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Va, Pablo! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, ahora, ahora! ¡Va! 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 ¡Va No, la había, la había pisado en tal manera, la había pisado en tal manera, la había pisado en tal manera, igual que al entrenador ahí se le mete dentro, no haya problema ahí tal tampoco. Ahí va, ahí va. ¡Vamos! ¡Venga, a ver hombre, venga! ¡Pablo, la cuarta! ¡Aguanta! ¡Y afuera! ¡Ey! 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 ¡Dos, dos! ¡Los, dos! ¡Dos, dos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Los, dos! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! ¡A ver la Ayola! Quedan cuatro segundos. Muy bien. Venga Diego, 4 segundos, eh Hay tiempo, ya para los Ya unos grans La acaba, ya la acaba ¡El rebote! ¡Vamos! Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien 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 Yo canto. ¡Sigue! ¡Sigue a Manu! ¡Vamos a hacerlo fácil! ¡Vamos! 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 a tirar Manu, que entra. Vamos a tirar que entra. David, tira que entra. Vamos, vamos. Que venga la defensa. Vamos, vamos. Venga la defensa. 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 ¡Venga, venga, venga, venga! No gastéis tiempo, vamos a tirar. ¡Gana, salta del campo! ¡Vamos chicos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Solta, sigue, sigue! ¡El entrenador se deslizó! ¡Venga, venga, venga! ¡Atento a mí y a Saque, hombre! A ver quién ayuda... ¡Vamos, vamos! Yo canto, Diego. Mira, Manu, mira, Manu. ¡Bien! ¡Bien! ¡Mírala! ¡Bien, bien! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias. Vamos a tirar, vamos a tirar. Vamos a tirar que entra. Tiramos, Jorge. Tira. Tira. Tira, mano. Venga, chicos, defensa. Venga, defensa, defensa. Defensa, defensa. Lleven, Diego. Lleve, Diego. Tira, pal. Tira las manos. Tira, mano. ¡Viva! ¡Viva! ¡Venga, tranquilo, madre! ¡No pasa nada! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, chicos! ¡Vamos! ¡Defensa! ¡Cuidado, David y Diego! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Bien! 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 ¡Si la vas a fallar! ¡Va, fuera! ¡Venga, que va! ¡Vaya falta que se ha marcado! ¡Borge, hay que tirar! ¡Va, Pablo! ¡Va, fuera, eh! ¡Esa es una falta de los pinos, no de aquí! ¡Joder! ¡Esa es una falta de... ¡Viva, iba, wa Ingredientes! ¡Defensa! ¡Claro!ologistas lo exquisito! ¡Bien! ¡Mierda! ¡Defensa! Sal. ¡Viva! ¿Esto, doctor? ¡He matado! ¡Sein vuelven! ¡Me ve mucho más ahora! ¡Son dos polices. ¡Ogro! Tiene que tirar a la primera, Pablo, leche. ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Venga equipo, va! ¡Venga, este hay que descender! ¡Vamos, chicos! ¡Venga, defensa! ¡Defensa! ¡Venga, defensa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, defensa! 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 Pero si es que Jesús, la tontería de jugar a los 24 segundos nos mata. Tanto tiempo perdemos. No hay nada más que perder tiempo. ¡Susanne, Susanne! ¡Susanne! ¡Susanne! ¡Tira! Mira la jugada de Gastar 24 horas Eso es Gastar 24 horas Venga de uno No se puede ir a gastar el tiempo No se puede ir a gastar el tiempo Ya está No se puede ir a gastar el tiempo Manu tira que entran. Tira Manu 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 que entran. ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡A ver, Jorge! ¡A ver, Jorge! ¡Bien, bien! ¡A ver, Jorge! ¡A meterla, hombre! ¡No se la tiene! ¡Joder! ¡Qué pene interés! ¡Vamos, Alberto! ¡A tirar, hombre! ¡Y entra, tirando dentro! ¡Tira, Fran! ¡Tira! ¡Acho! ¡Paso! ¡Paso! ¡Ha pitado tú! ¡No nos esperamos! ¡Qué ojo! ¡Qué ojo! ¡Venga, chaval! ¡Va afuera! ¡Bien! ¡No se la tiene! ¡Va! ¡Qué pinta es una! ¡Ya es hora! No tiramos los. ¡Vamos a tirarla! A ver, a ver. 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 A ver. A ver, a ver. A ver. A ver, 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 a ver, a ver. ¡Qué tal el rápido! ¡Tira, tira! ¡Venga, tira, tira! ¡Mira, venga! No, no, no ha pasado nada. ¡Oye, el dedo! Pues un poquito, eh. Baja, hijo. ¡Gracias!